Leo ¿Qué pasa? ¿Listo para la fiesta? ¿La fiesta? Coño, se me olvidó la fiesta Oye, dale, voy a pagar Ok ¡Fiesta! ¡Giorra! Vamos a bailar la noche entera Lo prometo tú y yo Se lo prometo mami Lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo ¡Lo prometo tú y yo! ¡La noche entera! ¿Cómo dice? ¡La noche entera! ¡Yo soy un loco mami! ¡La noche entera! La noche entera gozando de party en party sin freno, que chula Que sube la temperatura, la niña la pinta, la santa madura Que vola, que volé, que volé, todo el mundo cintura hasta el suelo Izquierda, derecha, mano pa' arriba, cintura de nuevo Julio, oh, oh, la noche entera 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 Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo Vamos a bailar la noche entera, lo prometo tú y yo Lo prometo tú y yo, lo prometo tú y yo Julio, oh, oh, la noche entera Julio Julio, oh, la noche entera Julio, oh, oh, la noche entera Julio La Josie El Bonchi La Josie Mira Traigo alegría para el mundo Así que no pares de mover el cuerpo Se baila con la mano arriba Cintura hasta abajo Siguiente moviendo Vamos a la derecha chula Vamos a la izquierda Mira que dura Como la raspadura La lecura No mares y detuna O no vo' La noche entera O no vo' La noche entera La noche entera O no vo' La noche entera La noche entera Acajando la music A.M. K.K. Leo Tú sabes Me hice latino right now Una vez más Pa' ponerte a bailar en la pista Los locos La noche entera La noche entera Yo soy un loco, mami La noche entera Tú y yo Yo sigo duro, mami Te lo aseguro Vamos a bailar toda la noche Tú Y yo La noche Es bonchi La noche Mira La noche entera La noche entera